Estoy listo para la triple A Se lo he repetido muchas veces Pero él insiste en ignorarme Desde el primer momento Me he hecho menos Mal he visto Conan Seguro me ve como una amenaza Porque se da cuenta de lo grande Que puedo llegar a ser Ve y me tiene mi rival Pobre Ilus Un tonto aspirante a técnico Que no me lleganían los talones Yo nací para brillar En los mejores escenarios Pero bueno Por lo pronto me conformaré con esto Voy a demostrarle a Conan Al resto de los luchadores Que hay un nuevo rudo Y más vale que se cuide Ya está rodeándose con los más grandes Con ustedes Sea bienvenido este joven radiador Al Palacio del Sueño El que no pasa desapercibido Tiene presencia en este narra Donde aparece la gente Lo aclama Hacia la fe de que no son A la persona Gracias kennt Donde se puede Pero de wood el dinero Una vez que del dinero Donde se puede ¡AHHHH! POP! POP! A especially POP! Este gladiador está listo para aplastar a su continuidad. Con este golpe directo a terapia intensiva, toquen la espalda, cuidado, aquí puede acabar. ¡Ceveremos con gusto, señores! ¡Se está escondiendo el nuevo ídolo! ¡Rexa, simple A! ¡Busman! ¡Mirada que doblega a rivales! ¡Sólo personalidad corta! ¡Impacto brutal! ¡A la deuda! ¡Este castigo es el peleado con un gran destino! ¡Se libera porque es un trastoso! ¡No esperaba que lo hagan! ¡Así es! ¡Ay! ¡No sube para lo que era con un golpe de acaso! ¡No se puede acabar! ¡Le debería haber tocado doble a esa nama! ¡No puede ser a los últimos y los últimos! ¡Se edebu nearby! ¡Iste te dice el artesano! ¡Sí no! ¡No! ¡ıyor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!